Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús Bienvenidos los queridos amigos, hermanos, cristovidentes e internautas de los canales de Cristovisión Este programa, el pan de cada día, nos hace disfrutar la palabra O está para que disfrutemos la palabra, que es el verdadero pan, el verdadero alimento de la vida Hoy Jesús está respondiendo a una trampa, una argucia que le presenta a los aduceos Que no creen en la resurrección de los muertos Había una ley en Israel que se llamaba la ley de levirat Si un hermano moría y quedaba su mujer viuda El otro tenía que casarse con la esposa de su hermano, con la viuda Y hacerla su esposa Entonces le ponen un ejemplo extremo Siete hermanos Se muere uno y el otro, el segundo, se casa con la esposa Se muere ese, el otro y el otro y el otro Y así los siete hermanos Cuando venga la resurrección Recuerden, los aduceos no creían en la resurrección ¿De cuál de los siete va a ser la esposa? Es decir, están preocupados por el lío que se podía armar con eso Como para burlarse un poco de la perspectiva de la esperanza de la resurrección Jesús dice, no es que así no es Cuando venga la resurrección Muchos en el pueblo irreal ya esperaban la resurrección Como la respuesta que el Señor iba a dar A todos los que fueran creyentes, fieles Y acopieran su amor y su revelación Pues bien, ahora Jesús lo afirma y lo proclama Cuando venga la resurrección Entonces no habrá matrimonio, no se casarán Porque no se trata de prolongar la vida terrena del hombre Sino se trata de ser transformados Transfigurados con Dios Se trata de ir a vivir en el manantial de la vida que es Dios Seremos entonces como ángeles Ya no habrá ni mujer ni marido Todos estaremos unidos contemplando y alabando La misma vida y el mismo amor de Dios Esa es la respuesta que da Jesús Pues bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Necesitamos vivir de una virtud que nace del Evangelio Y que se llama la esperanza Vivimos con la esperanza A veces con esperanzas chiquitas en la vida De que el día de mañana va a ser mejor Que esta enfermedad que tengo va a pasar Que esta plata que me falta me va a llegar Pues bien, esas pequeñas esperanzas son cosas de este mundo La gran esperanza Que es un don de Dios Consiste en que Dios está actuando en nuestra vida Dios nos está dando su vida, su amor Su presencia, su salvación Ya aquí en este mundo Y que si somos fieles Si lo amamos a Él Si vivimos como Él Nos pide que vivamos En el amor, en el perdón En el servicio, en la compasión En la entrega sacrificada de la vida Como vivió Cristo, su Hijo Nuestro Señor, nuestro Maestro Nuestro modelo Si vivimos así, entonces tenemos la profunda La cierta esperanza La verdadera esperanza De que la muerte no será el final de nuestra vida De que seremos resucitados con Cristo Y viviremos en la plenitud de la vida En la felicidad de la vida A veces en este mundo Que nos invita a vivir Tan pegados a las cosas del mundo Que nos olvida levantar los ojos Y mirar con luz de esperanza Nuestra vida Hoy el Señor nos invita a eso A virar la vida A la luz de la esperanza Que nace de nuestra fe en Él Nuestro Señor Que por nosotros murió y resucitó Y abre las puertas De la vida, de la felicidad Del amor eterno De la resurrección Para todos A Él sea la gloria El honor y el poder Por los siglos de los siglos Amén Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Permanezca para siempre Amén Felicidad